¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, este personaje te da a elegir siempre dos objetos En todas las habitaciones, en todas, te da a elegir dos O sea, en todas las recompensas siempre te va a dar a elegir dos ¿Por qué? Porque una de ellas, uno de ellos lo vas a guardar y el otro lo vas a perder ¿Cómo lo vas a guardar? Pues tendrás que elegir y utilizar Deus Custodia, ¿vale? ¡Pum! Me quedo con la flecha de Cupido El otro me lo llevo Y como veis, he ganado un corazón roto Los cuales solo puedes quitarte en los confesionarios Entonces, ¿por qué te llevas dos objetos siempre? Y diréis, oye, está roto No, ¿vale? No está roto, ni muchísimo menos De hecho, es todo lo contrario a roto este personaje Un momento ¡Ay! Aquí lo mismo Aquí podríamos conservar algo, pero mejor A ver, cojo esto Me llevo esto también Me llevo la caca Vamos a sacarle partido, ¿no? Más que el libro de la anarquía Diréis, pero siempre te va a dar doble recompensa Siempre te da doble recompensa Así que va a llegar un punto en el que no puedas seguir Manteniendo objetos Porque los corazones rotos Te van a comer toda la vida ¿Vale? Y no puedes hacerlo A menos que consigas un confesionario Y puedas Perdonarte esos corazones rotos Pero bueno, algún que otro objeto así muy poderoso Que no quieras perder Y dirás, ¿cómo lo pierdes? Ya veréis Algún objeto muy poderoso que no quieras perder Estilo, bueno, la fecha de cupido es muy buena Si consigues brimstone, holy light O algo así Eso sí tendrías que mantenerlo Lo que pasa es que normalmente solo es uno por piso Dependiendo de las baterías que consigas Porque tiene doce cargas el de use custodia ¿Vale? Doce cargas Es muchísimo Pica un poco la nariz, perdón También es conveniente limpiar todas las salas Para poder cargar el de use custodia ¿Vale? Yo voy a limpiar esta que se me ha quedado aquí Voy a poner una bomba aquí Me está llamando Me está llamando a mi Joder, me está llamando a mi madre, tío Un segundo Esto es importante, ¿vale? Un segundo, chicos Al que le moleste, lo siento ¿Vale? Comencemos Música Perdón, ya estoy Ahora saltará uno en los comentarios Qué vergüenza Cómo puedes mutearte y estar quieto Durante 30 segundos Deberías recortarlo, eres un sinvergüenza Insultas a tus fans Le he dicho, estoy ocupado, te llamo un ratillo La sala secreta podría estar aquí Debería estar aquí, casi 100% Bueno, casi no, 100% Vale, no está mal, podrías buscar la supersecreta Que la supersecreta supongo que está encima del boss No, no está encima del boss Aunque podría estar aquí Yes Bueno ¿Algo bueno? Speed down Bombas son llaves Speed down Terpeos Terpeos 11 Eh... Nos vamos, ¿no? Vámonos En serio, tío Doble monstruo Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Me he empanado, ¿eh? Vale, uno menos, gracias Qué pesadito es Vale, ya está Dos recompensas Pero no podemos mantener ninguna Bueno, me llevo el screw Y me llevo esto Y ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente Atentos, ¿eh? Tengo cuatro ítems Atentos a esto Pierdes dos objetos ¿Vale? Al principio de cada piso Te quitan dos objetos Me han quitado la maldición de De la Torre y me han quitado el snack Entonces, esto es lo que pasa Por eso es que es importante De alguna manera Mantener los objetos, ¿vale? Con el deus custodia, los objetos más poderosos Que puedas conseguir, lo conservas Con el custodia, ¿vale? Para que no te lo quite La mano esa Es una putada Yo creo que no debería quitarte dos A ver, entiendo que las recompensas O sea, entiendo que Por eso te dan dos recompensas, ¿no? O sea, elegir entre dos Pero aún así Duele un poco Entiendo que los objetos de vida De aumento de vida Porque creo que me ha quitado O sea, me ha quitado el snack Pero no me ha quitado el O sea, me ha quitado el snack Pero no me ha quitado el Corazón, ¿verdad? Que te da el snack Eso no me lo ha quitado Lo que pasa es que Lo que no puedes hacer Qué mal, coño Lo que veo que no puedes hacer Es hincharte Con el deus custodia Mantener ítem Porque es que te vas a quedar Sin vida roja O sea, te vas a llenar Entero de corazones rotos No me gusta ninguno Lo que pasa es que, claro Al recogerlo Si luego me lo quita Ya cuenta que lo he conseguido Y lo mantengo para Coyoyne Eso sería interesante, ¿eh? Thank you Vale, eso es muy bueno Podríamos poner una bomba aquí Y otra bomba más o menos aquí, ¿no? Y podríamos coger todo, creo Efectivamente La pregunta es ¿Abro el cofre rojo? No, ya no puedo Iba a decir el dorado que está arriba Pero no Entonces, también es un poco Cuenta atrás De cuánto eres capaz de aguantar Con este personaje Porque si te vas llenando La vida roja De corazones rotos Y encima te van quitando ítems O sea, va a llegar un punto En el que estás Muy, muy atrás O sea, en lugar de progresar En la partida En tu daño Tus estadísticas Etcétera, etcétera Lo que vas a hacer es Retroceder Cada vez que empiezas Un piso nuevo A menos que Consigas muchas cosas En un piso Consigas 10 ítems En un piso Vale Podríamos abrir Uno de los cofres dorados Que supongo que estará aquí La habitación secreta No Vale Estupendo Gracias Dark Souls Claro, no puede ser Porque está el pincho Soy tonto Bueno, pues nada Voy a abrir aquí No ha sido worth it He perdido la llave Y la podía haber utilizado En la tienda Podría estar O ahí en la derecha O aquí abajo Podría estar en dos sitios Bueno Sí La sala secreta No es malo La Reckin' Baby La Reckin' Baby No es malo Va, let's go De hecho Si bajo hora de piso Me puede quitar el screw Me puede quitar Los dos bebés Un bebé Y el screw Lo que no me puede quitar Bajo ningún consejo Excepto es el Cupido Vale Vale Placenta Voy a coger lo normal Y esto Igual convendría Poder quedármelo Vale Otro corazón roto Ahí no voy a entrar A la tienda No puedo A ver Podría probar A poner una bomba aquí Lo dudo que esté aquí Pero bueno Por probar Está buscando la sala secreta Vale No la super secreta La secreta Para poder entrar en la tienda ¿Qué me quitas? Me ha quitado un bebé Me ha quitado el bebé azul Y me ha quitado ¿Qué me ha quitado? Me ha quitado el bebé azul ¿Y qué más? Ay, no sé ¿Qué me ha quitado? Coño ¿Solo el bebé azul? Tiene otra cosa que ya no me acuerdo Por si estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Realmente este personaje Es un reto Este personaje Me parece todo un reto Me gusta el concepto Porque el tema De los corazones rotos Apenas se Ay, Dios mío El tema De los corazones rotos Apenas se ¿Cómo decirlo? Se explora En Repentance ¿Vale? Están los corazones rotos Pero Casi no hay nada Que cree corazones rotos Ni mecánicas Ni sinergias con ellos ¿Sabes? Aquí le han dado más valor A la mecánica De los corazones rotos Me he comido dos hits Aquí de gratis Perdón Joder, se me ha ido Por el camino Equivocado Mmm Los familiares Giran a mi alrededor No hay gran cosa Las bombas de hand creep Mejor que el otro Yo creo Creo que tiene más valor Llavecita Debería guardarla No sé si para la tienda Debería guardarla Para la tienda Bueno, debería utilizarla En la tienda Buenas heridas Voy un poco de culo ¿No? En esta partida Voy un poco Bastante de culo Joder Vaya Vaya Basura De tienda Colega Temperance Y no sé cuánta vida Tengo Madre mía Qué basura De tienda Tío Es doloroso Tengo que ir a por ángeles Para buscar Confesionarios Pero claro Te hace falta también Un poco de De vida ¿No? Forget me now Asi osulfúrico Ah, pues esto es estupendo Tío Puedo guardármela Asi osulfúrico Y utilizar Forget me now El asi osulfúrico No es malo Tío Para nada La putada Es que claro Aunque tenéis Forget me now Voy a seguir Perdiendo objetos Te mueres Por favor Ok Odio no saber cuánta vida tengo De verdad No me sueltes el corazón Ni te atrevas Ahí donde no puedo cogerlo Es que ni te atrevas Te denuncio Buenas heridas Espera Que de la suerte Empiezas con Dos cincuenta Dos cincuenta Negativo Joder De suerte negativa Que fuerte Vale Pues creo que voy a hacer eso Voy a quedarme El asi osulfúrico Que al menos es un aumento De daño permanente Y las lágrimas De sulfuro No están nada mal Para romper cosas Me dio Forget me now Tengo tres corazones rotos Tres O sea que máxima vida Puedo tener Cuanta nueve Odio este boss Con todas las fuerzas De mi corazón Es injustísimo A mi es que Te juro que Las cosas que caen del cielo Las rocas Las rocas que caen del cielo Me parece una mecánica Tan injusta De Repentance No sé si estaba en Afterbirth Plus No recuerdo si estaba en Afterbirth Plus Las cosas que caían del cielo Había bosses que tiraban Cosas del cielo No recuerdo Sé que había Había lágrimas Que Que hacían la parábola Y caían al suelo Pero Las cosas que caen del cielo Me parece una mecánica Horriblemente injusta En fin Como veis He muerto En el segundo boss O tercer boss Teniendo incluso Forget me now Este personaje es muy complicado Vamos a intentar Hacer una buena run A ver si conseguimos Muy buenos objetos Es que Creo que Creo que la La clave de este personaje Es simplemente el RNG Bueno y el bumbo ese Me parece que está un poco Roto también Que si Que si le das monedas Se va Y te deja un item Que si Y hay otro boss también Que si no le pegas Te hace un café Y hay otro boss Que si no le pegas Te canta una macarena Que si Siempre me decís lo mismo Los directos igual Sabías que ese boss Si no le pegas Se va Mi puta madre Llevamos ya Diez meses de repente Parad Pero el bumbo ese Es un boss asqueroso Siempre tío Siempre me mata O siempre me pega Uff Que asco de boss Sobre todo por las rocas Que caen de arriba Que son muy difíciles de ver Pero bueno Eso que yo creo que La clave de este personaje Es simplemente el RNG Que puedes jugar a tu favor Al tener dos objetos En cada En cada pool Te puede salir Majimurrum Te puede salir Cricket Te puede salir Polifemus Te pueden salir Cosas muy chetas Y si llegas a los pactos Igual Pero yo creo que Sobre todo RNG este personaje Son de alma No estaría nada mal Me lo va a llevar El corazón de alma Y voy a poner una bomba Aquí también Fíjate lo que te digo A ver si hay suerte No No ha habido suerte Con la estatua Pero me devuelves el dinero El corazón Gracias Los objetos de vida Todos los objetos de vida Creo que Puedes cogerlos Sin necesidad Del Deus Custodia Porque Te quitan el objeto Pero no te quitan la vida ¿Sabes? El contenedor de corazón Que has ganado Creo que no te lo quitan Creo Tengo que fijarme ahora En algún piso Que ocurra No estoy convencido Del todo Pero ¿Puede estar aquí La sala secreta? No Vale ¿Puede estar aquí A la izquierda La sala secreta? Puede ser Putas moscas verdes No me gustáis nada Vale Ahí no voy a entrar Evidentemente Perdería el corazón ¡Eh! Que rico ¿No? El Minimin El Minimin Un personaje Un personaje Un objeto Mod ¿Vale? Que lo que hace Es imitar Al Al chiquitín de fuego Que aparece en Dauntur ¿Sabes? El bosque es una boca Que tiene el bichillo de fuego Invoca moscas de fuego Está bastante bien Además es rango 3 De hecho creo que me lo va a quedar Con el custodia Y la pokeball me la yo Porque es gratis Pero es una porquería La pokeball es una mierda Tan grande A ver si se invoca Mosquitas de fuego Si no me equivoco Está guay El chiquitín ese Está bastante guay 15 monedas ¿Qué había en la tienda? ¿En la tienda había algo importante? ¿O había algo bueno? No me acuerdo Voy a ver Hasta luego Lol Que mal he tirado eso Es casualidad Que en el piso anterior Perdón En la partida anterior Me saliera Doble monstruo Y ahora doble monstruo Otra vez Lol, lol, lol Las moscas ¿Habéis visto? Nada Me va a dar Estoy rodeado No tengo sitio Para maniobrar En este mapa Está todo lleno de piedras Muy complicado Vale, lo menos Gracias Es que no tengo apenas Sitio para maniobrar Aquí, tío Uf Madre mía Vale Si me quitas cualquiera Estas dos cosas Me da exactamente igual Son una mierda No me quites Ah, bueno El minimi No me lo puede quitar Me va a quitar Lo que acabo de coger Ah, me he quitado uno Ay, te hace daño también Me ha quitado uno solo Que creí que me quitaba dos Juraba que te quitaba dos Pero parece que solo te he quitado uno Eh, de full invertida Nunca Nunca la he visto ¿Qué hace? Drops Vale, suelta todos tus corazones Y tus consumibles en el piso Solo me dejan a mitad de corazón ¿Vale? Los pickups Pueden hacer ¿Cómo? Ah Vale, vale Pero entonces ¿Esto para qué servía? No recuerdo ¿Qué podías hacer con esto? Recuerdo haber visto un vídeo Que creo que No sé si podías hacer Breaking Room con eso Joder De alguna manera Hombre, si tienes 25 monedas Y dropeas un pedestal Puedes utilizar Replopia Por ejemplo ¿Sabes? Pero no creo que sea worth it He capturado uno La Pokéball es la cosa más lamentable Del universo, tío Ah, perfecto La verdad No sé cuán lejos voy a llegar ¿Eh? Con este personaje Igual me vuelvo a morir O sea No, espérate Que no quiero perder el Joder No quiero perder el corazón podrido Dame el corazón este Ahí está Qué rico Vení que de la suerte Qué bonito Me gustaría un par de bombas Por favor No bumps No bumps for you, boy Nothing Fuck you Que sí Que si no le pego Se va y me deja la flauta Que sí, chicos Que sí Y si no le pegas También te hace la cena ¿Vale? Viene a tu casa Y te hace un huevo frito Y si no le pegas Pues viene a tu casa de noche Y te toca por la noche En fin Ah, perfecto Esa hitbox ha estado muy bien Qué va, tío O sea No sé qué está pasando Pero no puedo pasar de aquí ¿Eh? No puedo pasar De los primeros pisos ¿Qué es esta mierda? Esto ya no ha sido cosa Del personaje ¿Vale? Ha sido cosa Pues de la desventura De que estoy yendo Con daño base Y que el personaje No tiene nada especial Tío Que lo ayude A ver si puedo tener Una run normal Coño Llegar un poquito lejos Por favor Es que Baby Plume Y Hostia, el Waffer Esto hay que protegerlo Como sea El Baby Plume Baby Plume ¿Se llama? Bueno La mosca esta ¿Vale? Y el otro El Bumbo Son bosses Complicados Si no tienes ningún tipo De mejora O sea Si no tienes nada Pero literalmente nada Vas con daño base Tier delay base Y corazones muy finitos Te puede llegar a matar ¿Vale? Porque empiezas a girar Y alguna lágrima por ahí Y tal No es por justificarme Pero me parece Bosses Que se te pueden complicar Si no tienes ningún tipo De daño aumentado Ni tier delay Ni efecto de lágrima Nada Mira Waffer En primer piso No está nada mal ¿Me ha dado? Ah no ¿Cómo me va a dar? Si la tenía descargada Pero porque ha venido Porque ha venido Por mi a toda pastilla Se supone que Si no tienes cargas No viene a por ti Se queda por ahí flotando Por favor Dame un respiro No empieces A invocar bichos Joder Se lo ha marcado ¿No? El mini hash Vale Sangre el mártir Me gustaría mucho Poder quedármelo Pero no tengo Ah tengo una batería Aquí arriba Lo que pasa es que Claro Esta batería No me va a cargar entero Me va a cargar Una mierda No tengo custodia Para mantener esto Lo puedo perder fácilmente Y aquí tenemos una llave Voy a gastar la llave Worth it Worth it totalmente Esta llave la gastamos También aquí Pum Joder Que buenos objetos Tío Dios Dios Que dolor En el ano Ahora mismo Siento un dolor En el ano Bastante Bastante Indescriptible Con estos objetos Ya puedes ganar Una run Joder Tiene muchas cargas ¿No? El este El de us custodia A ver que me quita Me ha quitado Me ha quitado Dos objetos Dos objetos Me ha quitado Me ha quitado La sangre del mártir Y la jeringuilla O sea que Te quitan Te quitan valor Porcentual De objetos No creo No creo O sea No Un valor Porcentual Eso es una locura Porque en la run Anterior Me quito uno Me quito uno Porque tenía pocos Y ahora Como tenía muchos Me ha quitado dos No me parece bien Tendría que darte Un valor finito Pero bueno Si es el mod Hay que joderse Punto Lo que pasa Es que pasarse Una run Con esto Lo veo muy complicado No sé Pasarse una run Con este personaje Lo estoy viendo Un pelín difícil ¡Quieto! Siempre hago lo mismo Como entro siempre Disparando Ay perdón Me la he jugado Con esta llave Puede perfectamente No darme nada Ese cofre Y quedarme Sin poder abrir Las alas Esta El smelter No estaría mal Porque el smelter Convierte los Los trinkets En objetos pasivos Y supongo que la mano También los puede coger ¿No? Papam Pimpam Uh Dos setas El creep No lo vi Serio Ay por favor Me quiero morir Hoy estoy jugando fatal ¿Eh? Madre mía Como estoy jugando hoy Lamentable Mira Voy a quedarme el gordete Y me voy a coger este Tiny planet Tiny planet ¿Sabes lo que te digo? Que lo voy a coger Con mi santa polla No me gusta tiny planet A nadie le gusta tiny planet Pero bueno Joder De verdad Me acabo de sabotear La run yo solo ¿No? Lo sabéis Me acabo de sabotear La run Con el tiny planet Espero que me lo quite No le doy ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué no lo ha tirado en línea recta Hacia adelante? Maravilloso Vale Uh Cogemos aquí Cogemos aquí Y... Muy capaz que me quite tres objetos O algo así ¿Eh? No me extrañaría nada A ver cuántos me va a quitar la mano Capaz que me quita tres Cursos de blind Me ha quitado Tiny planet Y no sé qué más No me he fijado Qué más me ha quitado Es que es difícil ya Darse cuenta De que te quita ¿Sabes? Cuando tienes tantos Pero el mini hash este apestoso Que cogí en el primer piso Este no me lo quitas ¿No? Vale Magimusrum Me sale aquí un Magimusrum Gente Vale Cuidado Vale, esto me gusta Ese trinket está bastante bien ¿Te podrá quitar trinkets también? Lo dudo, ¿no? Sería una fumada ya eso Necesito objetos de vida, ¿eh? Cualquier cosa me vale, coño De 100 Luis Isaac Mr. Giff Diplopia Oh my god Vale, puedo tirar Diplopia aquí Y consigo dos Mystery Gifts Gifts De hecho lo voy a hacer Custodia Chiquita Dio Y podría tirar el Mystery Gift Me gustaría tirar el Mystery Gift En una sala secreta ¿Vale? No puede ser, tío Vale, pues el Mystery Gift que me queda Me lo tengo que llevar Para la sala del ángel Supongo Hostia, ¿te imaginas que te quita Te quita el objeto del ángel? ¿Te imaginas Que te dan Sacred Heart Y te lo quita? Bueno, no, tengo custodia Tendría que guardarlo, ¿eh? Como lo empaño Tendría que guardarlo Con el Deus Custodia Como si me fuese la vida en ello Me cago en la puta Muere Uy, me sale el ángel Magic Escape Vida y vida Vida y vida Qué maravilla ¿Cuál me quedo, tío? Este Holy Light Duality No está nada mal Y el Trinity Shield Muy buen ítem O sea, que tengo muy poca suerte 0.50 Un valor negativo Putada, ¿eh? Hay que escalar esa suerte como sea Qué suerte el Holy Light, ¿eh? Era el mejor de todos Glifo de balance Oye, pues espérate Al final este personaje va a estar roto, ¿eh? ¿Cuántos sujetos he conseguido en este piso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 He conseguido 8 Dispara aquí Ahí está Grandioso Sos grandioso Puede que este capítulo sea más largo de lo normal Y no porque la run vaya a ser larga Sino porque he muerto dos veces Nada pasa a ser eso Ahí no voy a entrar Correcto, nos vamos Tenemos Cuatro Tenemos diecisiete objetos ¿Cuántos me va a quitar? ¿Cuántos me quitará? ¿Y cuáles? ¿Cuántos y cuáles? Me ha quitado la grapadora ¿Y el tornillo? ¿Tenía el tornillo? No, el tornillo era en otra run Me ha quitado algo con tier delay Y algo de daño Cero gracia, la verdad Me duele en el pecho Igual gastarme las dos llaves aquí No ha sido la mejor idea del mundo Igual gastarme las dos llaves ahí No ha sido la mejor idea del universo Gerier Igual eres tonto, chico Vale, tenía cuántos? Diecisiete ítems ¿No? Me ha quitado dos Parece que como máximo Te puede quitar dos Así que tampoco está tan mal eso Como máximo Quitarte dos Pues no es malo Parece que insisto En que el personaje Se basa en el RNG Insisto en ello Que el principal potencial Del personaje Parece que radica en el RNG Tiene una buena run Como la que estoy teniendo Y si no Botón del reset ¿Sabes? Me han dado bastante kick Vale, llavesitas Genial De hecho puedo ir a abrir el cofre dorado Que deja atrás El glan glifo de balance El glifo de balance Que te permite Uh No Te permite que te dropeen Lo que te hace falta ¿Podría estar aquí la sala secreta? Sí, ¿verdad? ¿No? Me extraña, tío Hola, papá Vale, ¿qué me das? Lastiblood Es la polla Y tech 5 También Ah Son muy buenos Eh Son muy buenos Voy a quedarme con el láser Mejor Me gusta mucho el láser, tío Los tiplotes la polla también, eh Lo que pasa es que no te da pa' más, tío Te quedas uno y ya Ok, quizá debí guardar el deus este No lo sé Me ha dado dos muy buenos ítems Dos ítems Buenísimos me han dado Uh La vela negra Me encantaría poder quedármela Pero es que no puedo No puedo seguir poniéndome corazones rotos Tengo cuatro ya, eh Y recordad que Para poder quitarte los corazones rotos Tienes que conseguir un confesionario Y en el confesionario dar vida Y tener la suerte Y tener la suerte de que te los quiten Creo que todo eso es Eh Probabilidad Vida hacia arriba Otra vez tú Pero ahora vengo más fuerte que nunca, cabrón No soporto este voz Muérete No te soporto No te aguanto Vale, vida Vida Y por supuesto Aquí Volar Volar Esto Y una bomba Serafín Vale, creo que aunque me quiten objetos de Serafín Ya estoy transformado, ¿verdad? Esto Y esto Me han dado ya al final antes de salir Cabrones Tengo un huevo de objetos No sé cuáles me va a quitar Pero cualquiera me va a doler, seguro No sé qué me ha quitado Me ha vuelto a quitar cierre delay O daño Ah, me han quitado uno de los hongos El hongo flaquito El de la velocidad de ataque Y... No sé qué más, tíos Aunque el hongo El odd mushroom No sé si me lo quitaron El piso anterior O me lo que han de quitar en este Creo que ha sido en este, ¿eh? ¿What? Ese hueso acaba de pasar por encima del escudo Y me ha dado en mi cara Muy bien Bastante bien Buah, 12% de... Todo esto es una mierda Eh, ¿colloinet? Ah, no Eh, ¿por qué no? ¿Sticky sack no es un colloinet? Parece que no Clon, cling, clon, cluuu ¿Pero y el escudo? Ah, me han quitado el escudo Vale, vale Claro, por eso me dio el otro No tengo escudo Claro, por eso me dio el hueso No tengo escudo Creí que la tenía Me han quitado el escudo Joder, pues qué pena, tío El trinity shield es muy bueno Lloro Lloro intensamente, ¿eh? Ay... Lloro intensamente, chicos Estoy fuerte, pero no para confiarse Uf, holy life Me ha dado un boosteo De poder tremendo Esta carta invertía Que comprensela siempre Justice ¿Justice era? Spice Madre Voy a quedarme en la velocidad de ataque Mamma mía Me quedo con la velocidad de ataque Que me falta mucho ¿Encontró el tesoro? Sí La tienda también Vale Bueno, no tuve que haber hecho eso Tuve que haber esperado a... Al pacto, tío Me dejo llevar Eso está guay Pero mejor que eso No No, no es mejor que el liberty El liberty me gusta Te puede dar un magic murro En algún boss Y lo agradeces Experimental Eh... No sé qué he perdido ¿Velocidad de movimiento? Ah, no Experimental peel con el pie No te da ningún efecto negativo Es cierto ¿Estamos en, por cierto? Deps 1 Vale Vale Me puedes quitar cualquiera de estas cosas Me da igual Y... No vamos Igual podemos desbloquear algo en esta room ¿Qué me vas a quitar? Me ha quitado uno de suerte No sé qué más, eh Hostia, me ha dolido en el pechito La suerte que me ha quitado Necesito suerte, como sea Para poder tirar holy shots Es que voy con suerte negativa, tío Mira, tiro un holy shot Cada 30 años Opa Venga, venga Por favor, tío Ay Bueno, vamos por aquí Pam, pim, pam, pum ¿Aquí qué había? Ah, corazón Y eso Ojo No va a coger todo Ya la probabilidad Retrovision Esto no me va a dar nada, ¿no? Ay, por Dios Jerry, ¿qué estás haciendo? Ya la probabilidad De que me quiten algún objeto bueno Es muy reducida Porque tengo tantos Espérate Hay una Un corazón dorado Corazón dorado Corazón doble por aquí Aquí creo que hay un corazón doble ¿Verdad? Rico Cinco corazones rotos No nos ha salido todavía Ni un solo confesionario Ay Qué poca suerte Hay partidas En las que te dan confesionarios En todos En todos putos lados Esto lo voy a romper No quiero dejarme la pasta ahí, tío Los gachapones Vale, de full No sé si me va a hacer falta de full Pero por si acaso Ah, monedita de suerte Gracias Gracias Uh, tarot cloth Qué maravilla Dos veggars Y el reloj también está muy bien Vale, vamos a meter aquí Me gustaría terminar estos veggars Mmm Bitch Que me gustaría hacerlos Pues me pueden dar hasta cuatro ítems Vale, dinerito Perfecto Y cuatro objetos No puedo dejarlos pasar, eh Es que no puedo Pam, pim, pam, pum Qué mal Claro, como el wafer solo me quita medio corazón Me equivocajo Corazones Corazones Había corazones Sí, había corazones en la tienda, eh Voy a por ellos ahora Vale, de aquí no quiero nada Oh crap Hostia, hacía cuánto que no me convertía en eso Una transformación complicada de ver, eh La de oh crap Vale, vida Perfecto Hostias Una super píldora Eh, perdón Una super batería La super batería te recargaba el objeto entero Este, por ejemplo Deus Custodia Me lo cargará entero Sería increíble, ¿no? Hay un montón de corazones de alma por ahí Vale, vamos a la tienda A ver si los dos tontitos estos me dan algo Sería increíble, eh No me robéis tanto, por favor Ay, por Dios No me robéis tanto, tío Que estás feo Ay ¿Qué es esto? The carryout Madre mía, tío Qué mala suerte Bastante mala suerte, eh Nunca son tan usureros Vale Vale Este tío Las monedas, por favor Gracias Vale Nunca son tan usureros ¿Qué está pasando? Es que es eso Me gustaría mucho Que me den objetos Que me pueden dar cuatro ítems Aunque sea una mierda Pero bueno Para que estén ahí molestando ¿Sabes? Colega Colega Ahí está Vale Mapa azul La carne La caja Demasi 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 Mierda En medio ¿No? Magician Magician Te da el libro de Belial Interesante Y esta porquería Bueno Perdón No quería coger nada de eso ¿Qué es esto? Vale Me llevo de full mejor Por si acaso Pero de full no vale para nada ¿No? No De full no la voy a utilizar Ah el ácido sulfúrico Me lo han quitado también Descuento de steam No me vale ya para nada Strange está muy bien Vale Me voy a llevar strange Mejor Para vos rush Y nos vamos Eh No estoy yendo ¿Qué hay aquí? I am error Pum Vámonos Ole Un trozo de carne Eh me daba elegir Entre toda esa carne y la otra Bueno Eh Hacemos la ruta de abajo Puede ser la ruta de abajo Eh Hostia Mira todo lo que hay aquí El cuchillo no estaría mal Eh Pero cricket sería Jesucristo Deus custodia Y el cuchillo Ah pero ¿Puedo llevarme todo? ¿Qué cojones? Ah vale Por el momento Pensé que podía llevarme todo ¿Qué está pasando? Tremendo objeto La 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 invertida Tremendo Ojetazo Strange invertida Escúchame Que al final Este personaje Va a estar roto Están Hiper Hiper Ralentizados Porque es Strange Invertida Con tarot cloth Míralos O sea Son tan lentos No pueden hacer nada Lo podría haber guardado Para Yo que sé Delirium Hojas Incluso Creo que El mod O sea El personaje Cuando te quita un objeto Cuando la mano te quita un objeto Debería aparecer un iconito arriba De cual te quita Creo que estaría guapo Espero que lo metan en plan Actualización Me gustaría mucho ¿Sabes? Por saber Listo Cojoinet Bebé Al final Este personaje Va a estar roto ¿Cuántos objetos me va a quitar? Me ha quitado tres Ahora me ha quitado tres Pero no sé cuáles Ah También puede ser Que los objetos que te quita Van en función De lo lejos Que estés llegando ¿Sabes? ¿Me explico? O sea Que cuanto más lejos Estés en la run Te quite O sea Al principio te quite uno Luego te va quitando dos Luego te quita tres Puede ser que funcione así también Bueno, ya me da bastante igual Me están llamando por teléfono Pero no voy a cogerlo Lo siento Estoy harto de que me llamen Mientras estoy grabando Tío De verdad No falla, eh Me pongo a grabar Y me llama todo el mundo Es increíble O sea Puedo estar todo el día Sin hacer nada Tengo el pie Tengo el pie Puedo estar todo el día Sin hacer nada Gente De verdad De repente Me pongo a grabar Me llama todo el mundo No sé Esto Y esto Me puedo llevar dos objetos, ¿no? Dos trinkets, perdón Sí Vale, vámonos Voy a intentar rusar No me quites cricket Ah, no Cricket lo he absorbido Me ha quitado uno Ahora me ha quitado uno No entiendo Antes me he quitado tres, creo No sé muy bien cómo funciona esa wea, eh Oh, bueno También puede ser Cuantos objetos hayas conseguido En el nivel anterior ¿Sabes? En el nivel anterior ¿Has conseguido diez objetos? Te quito tres ¿Has conseguido uno solo? Te quito uno Puede ser también No lo sé Si lo sabéis Ponedlo en los comentarios Por fin Buen combate, crack Vale Trisagio Bueno, pero trisagio Con cuchillo no funciona, ¿no? No Pues... Poco más Hay que hacer hash, chicos Puede ser eso, eh Te quito objetos en función de los que has conseguido Me ha quitado uno Coño Alma de Edén ¿Esto qué hacía el alma de Edén? Perdón Suéltalo Activas el efecto del D6 y el D20 Ah, luego rolea las pools, ¿no? Hostia puta Me quedan cinco corazones, chicos Soul of Edén Ah, un poco pocho todo Pero bueno Vale, ¿qué es esto? The moon The ermite The fool Le pica las bombas Todo malo, ¿no? O sea, esas cartas Me da restock Uno más uno Cupón Creo... Ah, me ha quitado el pie Porque he perdido uno de suerte Pues a ver si consigo uno de suerte metiendo dinero Ahí está Qué rico uno de suerte metiendo dinero Gracias, bebé Vámonos, chavales Ay, Hash Qué poco me gustas, tío Te lo prometo, ¿eh? Soul of Eden ¿Quién pondrá esas voces? ¿Será el propio Edmund? No, ¿no? Bueno, será alguien del estudio Papapapam Ay, no tengo Bloody Lost Lo he perdido también Dolor Agonía Uy, este spot es buenísimo Aquí no me da nada What? Desbloquearé algo Matando a este personaje A este boss Con este personaje Soul of Job Vale, podríamos irnos a por Delirium, tío Nada, Delirium me va a partir la putísima cara Lo siento Delirium me va a partir la putísima cara Si se me abre Delirium ahora con Megasatan y tal Voy Si no, no Eh, no sé qué me ha quitado Tengo ya tantos objetos Ay, por Dios Ay, por Dios Qué pesadilla, enemigos Vale Supongo que será por abajo No, no Ale, buen combate No hay recompensa No pasa nada Ay, Dios santo Bueno, ya estamos aquí Patita de Guppy Dinero es poder Cuarto no hace hacer Bueno, me gusta nada, eh No me gusta nada, tío Inferior El tonto Pues sí, soy Algo problema Me ahogo Puedo tanquear un hit con el Holy Manter ¿Sabes? Yendo hacia Melee Con el triple cuchillo Perfecto, ¿no? Oye, no me dan ni un cofre ¿Es legal eso? ¿Es legal que no me den ni un cofre, gente? Queda uno Buen combate, tío Nope No he desbloqueado nada Cuidado, eh No he desbloqueado nada Es mi ojo Tum, tutum, tum, tum Tutum, tum, tum Tutum, tum Objetos, por Dios Tío, el único piso Donde después no me van a quitar nada A menos que vaya a Delirium Y ni un objeto, coño La vela negra me la han quitado también, creo, eh La vela negra creo que me la han quitado también Fijándome, ¿sabes? Las maldiciones y demás Nada, tú Ni un cofre Ni un cofre, chaval En todo No te creo En toda la Dark Room No me van a dar ni un cofre Ay, que todavía queda uno Cuatro Fatis Vaya pesadilla Convírtelo todo en corazones Let's go No voy a coger nada de eso Tengo placenta Tu, 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 tu Uno solo al final, ¿sabes? Ay, me han quitado el libro de las virtudes también Me he quedado de dar cuenta Ace of Hearts Ace of Hearts No tengo nada para recargar el reloj Este, ¿no? O sea, si hago así Ah, simplemente slow, ¿no? ¿De qué vas? Bobo Gente, ¿a vosotros os gusta el cuchillo? Sé que es un objeto que suele matar muchas sinergias Pero a mí me parece un mojetazo, ¿eh? Te mueres, por favor Gracias Mierda Voy un poquito a lo yolo, ¿no? Me parece un objeto, tío El cuchillo, ¿eh? Y más con multishots En plan triple shot O cuatro O algo de esto Con bug war Que es una sinergia sencilla de conseguir No sé Me parece la hostia, ¿eh? Ja, 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 ja Me da igual Bueno, no me da tan igual, ¿eh? Bueno, sí, sí, me da igual Ok, no sé si me dará para ir a... Espero que no Brain altar Hostia, pues sí que me lo ha dado Yo quería ir Altar de oración Me han dado Vale, no sé qué me ha quitado Ah, creo que me ha quitado Ah, no, iba a decir Me ha quitado alguno de volar Pero no, de volar no me ha quitado nada Vale O sea, me he estampado Contra el Megasatanga Ya me leí Pensando que no habría más combates O sea, que no me saldría Delirium Porque Delirium no me lo voy a hacer A cuchillo Creo que no me hago Delirium, ¿eh? Ni de coña, tío Y menos con cinco corazones Que tengo Waffer Y son como diez, pero Hombre, si me sale alguna carta De full health O algo así Igual sí, ¿eh? Hostia, esto me quita dos corazones Eh, suelta eso Suelta eso ya Vale, voy curándome Quizá con diez corazones Y me lo puedo hacer O sea, si me curo entero Joder Quiero ir primero a los de abajo Porque posiblemente arriba Este el cabrón este Corazones Corazones, por favor Ahí están Gracias Ay, Gerier Es que eres tonto ¿Qué es esto? Death Necesito alguna carta Guay Full health O algo así ¿Sabes? Lovers también me vale Vale, aquí ya no hace falta más Que utilice el custodia Básicamente porque no hay Un piso extra A menos que Eh, rerun o algo así Run no ¿Cómo se dice? RK Vale, de full me viene muy bien Por si entro sin querer a delirium Salir Bien, corazones Gracias Ok Eh, bueno Bueno Uy, vida Gracias Dirty mine Un poquito más de daño Ey, que me transforma En modder, ¿no? Duplica mis llaves No sé para qué Pero bueno Hombre, me encantaría Poder matar a delirium La verdad Sería acabar la run Por todo lo alto Algis Resistencia Uff Strange Invencibilidad por 20 segundos Vale Esto Quita, coño Vale, Algis es Jesucristo 20 segundos Es lo que puedo ir a melee Con el cuchillo Vale, fantástico Fantástico, fantástico De San También sería increíble Para poder curar menta Hoy va De San es mucho mejor De San es mucho mejor Porque tengo 10 hits Y con De San tengo otros 10 Sí, sí De San es mucho mejor O al menos eso es lo que creo ¿Qué pensáis vosotros? ¿Delirium? Vale Joder, puta Uff Como te estoy reventando Cabrón No me pega, eh What? Ah, ahora sí Buen boss, la verdad Buen boss, tío Bastante justo Muy divertido Muérete, cabrón De San ha sido la mejor opción Yo creo Puff Jobs Leper Flesh Qué asco Leper Lepra, ¿no? Flesh es carne O sea, trozo de carne con lepra Algo así Qué puto asco, coño Bueno, ha sido una run Muy buena, tú Ha sido una run Después de dos intentos En los que hemos muerto Estrepitosamente Nos hemos hecho una run Bastante guapa Gente, espero que se haya gustado Attainted job Voy a terminarlos, ¿vale? O sea, no penséis Que no los voy a terminar Voy a hacer todo Con los dos personajes Para desbloquear los objetos Y verlos A ver qué hacen Eso, que espero que os haya gustado Nos vemos, chaito No, no sé No, no se